Hola amigos, bienvenidos al local, plena temporada de verano y que queríamos mostrar lo que es sombrillas que tenemos disponible en nuestro local, si querés una sombrilla de buena calidad tenés que venir acá, por ejemplo tenés la de Waterdog, que esta viene en 1,80 y en 2 metros de tela de lona aluminizada, lona aluminizada en 2 metros y 1,80 de diámetro, fíjate lo que es la pintura súper reforzada, sombrillas de excelente calidad, muy fuertes para nuestros vientos de la costa argentina, realmente que son muy buenas, así de la marca Waterdog, de la marca Albatros, también esto, mirate lo que es, todas vienen con funda, lona acrílica, bien gruesa, súper reforzada, una sombrilla de la marca Albatros de 2 metros, súper reforzada, esta la vendemos hace años, tremenda sombrilla. Y después de la marca Spinit, o también tenemos de la marca Broxol, obviamente todas las podemos mostrar, lo que son las sombrillas con rompeviento, ahí vamos a poner alguna imagen, porque armarlo acá y mostrarlo es medio difícil, pero bueno, vamos a poner una imagen, realmente una opción muy copada para tener todo junto, la sombrilla con el rompeviento, en vez de tener una carpita, tenemos todo junto acá, nos corta del viento y tenemos sombra también. Y bueno, también las clásicas carpas playeras, que tenemos así de la marca Spinit, de 2 metros 20 de ancho, clásicas, muy simple, muy rápida de armar, muy cómoda, muy compacta, en dos colores, en amarillo y en azul. ¡Gracias!